¡Bravo, bravo! Si me viene esa morena por allá Y me dice que aquí la estoy esperando Que sin ella ya yo lo puedo dejar Y me dice que aquí la estoy esperando Que sin ella ya yo lo puedo dejar Ella se fue de una yola Buscando una travesía Y llegó hasta Puerto Rico Que alguien me diría De ver el español de mi barrio Fotografía En una carta me dijo Que nunca me olvidaría También me dijo el papel El rancho para Nueva York Cuando todos llegan a la misa Te mando a buscar mi amor También me dijo a mi hembra Que le firmaré el divorcio Que se gana salto a vos Que ahora con el ocio Que visitame el rey Y se va a casar con otro Para conseguir los papeles Y se va a casar con otro Para conseguir los papeles Pobre de esa mujer ¡Ay! ¡Oye!